qué tal amigos qué tal amigas bienvenidas a un vídeo más bueno pues en esta ocasión les estoy traiendo una bolsa aplicación donde vamos a poder conseguir lo que son fondos de pantalla todos los vídeos y con los aplicaciones y otras cosas más como ven pues en mi pantalla principal yo estoy utilizando lo que son estos iconos en color blanco pues estos iconos me descargado de la aplicación que hoy les traigo espero que les guste esta aplicación y espero que les sirva bueno vamos a ver lo que es la aplicación pues la aplicación se llama móvil y 9 para que les funcione esta aplicación pues requiere android 2.3.3 y versiones superiores como ven pues éste vendría siendo la pantalla principal también tenemos aquí la opción para buscar en la parte de acá pues tenemos lo que son aplicaciones juegos temas fondos en hd tonos fondos libre iconos vídeos y otro más si nos vamos lo que es aplicaciones en aplicaciones pues tenemos carpetas por ejemplo fotografías sociales de entretenimiento para poder buscar por categoría en la parte de acá tenemos calientes nuevos y las mejores bueno vamos a ver otro por ejemplo vamos a ver tonos aquí en tonos vamos a tener igual carpetas caliente nuevos y también las mejores vámonos lo que son a los fondos de pantalla como ven pues aquí vamos a tener igual carpetas caliente nuevos y las mejores bueno ahora vámonos lo que es a ver los iconos pues en estos iconos hay una variedad de iconos pues ustedes pueden buscar por ejemplo aquí en caliente pueden buscar el icono que más les guste como ven pues hay varios iconos como ven pues hay muchísimos iconos en la parte de acá tenemos lo que son nuevos los iconos que más reciente pues les dejan colocado aquí y acá estarían los mejores si ahí depende del gusto de cada persona pues qué icono quieren utilizar por ejemplo pues yo ya tengo descargado este por eso me sale aplicar a ustedes cuando le den el icono pues les va a salir descargar no pesan mucho ustedes le dan en descargar una vez descargado pues les va a salir esta opción pues donde ustedes van a poder pues aplicar por ejemplo por defecto les va a venir activado siempre estas cinco entonces aquí ustedes depende pues qué iconos quieren escoger para cambiarles por ejemplo bueno yo le voy a dar al azar le vamos a dar en el signo de más el teléfono por ejemplo de moleste de molengalería bueno yo le estoy dando al azar no pero ustedes tienen que escoger el icono que le corresponda a la aplicación chrome gmas en gmail ya y una vez que hagan que ustedes hayan hecho eso pues le damos en aplicar una vez hecho eso pues ya nos podemos salir de aquí y nos podemos ir a la parte de acá como ven pues aquí están los iconos que hemos aplicado ya pues es cuestión de ubicarles nomás donde ustedes quieran ponerles si como ven ahí está bueno pues amigos y amigas del youtube espero pues que les haya gustado esta fabulosa aplicación que hoy les traigo espero que les haya gustado el vídeo si es que es así pues regálenme un gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal si están de pasada o de visita por mi canal pues no se olviden de suscribirse también suscríbanse a mi canal de respaldo unas en a mi página de facebook y nos estaremos viendo lo que es de un próximo vídeo